Creo que estoy grabando bien Buenas tardes, estamos aquí en un video más en el canal de Wendy Buenas tardes Hace ya unas semanas nos llegó una caja donde Wendy recaudó algunas cosas ropa zapatos, leche recaudó muchas cositas ella pidió que se haga entrega a las familias que la necesiten y a la vez también hubieron más personas que la apoyaron a ellas, en otros videos ya se comentó ya se dijo, así que yo no los tengo en mente ahorita, pero siempre agradecemos a quien apoyaron a Wendy para hacer esta esta donación entonces primero que nada tenemos aquí ¿cuál es su nombre? Keirin Keirin tenemos a Keirin, ustedes ya la vieron en una transmisión que yo hice, ella una vez vino aquí porque estaba muy necesitada y vino en bicicleta y esta vez vino otra vez en bicicleta en bicicleta vino otra vez ella ¿cuántas horas de camino dijo que se hacía en bicicleta? dos horas dos horas y tiene que atravesar dos ríos un río lo atraviesa normal así con la bicicleta digamos empujando la verdad o no y la otra ok así está la situación entonces bueno este nosotros vamos a pues a tomar el caso de Keirin Keirin perdón este vamos a ir a conocer donde ella vive vamos a ver que podemos hacer por ella verdad porque mucha gente quiere conocer más acerca de ella pues vamos a ir a visitarla ella me dice que la situación de ella pues está difícil el marido pues aunque quiere trabajar y todo pues en estos momentos muchas realmente son docenas y docenas de personas que vienen aquí a pedir trabajo por ejemplo a mí a mi papá a mi hermano todos los días tenemos personas aquí como cuatro o cinco personas pidiendo trabajo pero lamentablemente nosotros no podemos emplear a mucha gente estamos aún así nosotros realmente tenemos empleados a muchas personas dándoles el apoyo verdad si quiere darle algún trabajo pero tampoco podemos resolver toda nuestra aldea entonces este Wendy aquí vamos a estar haciendo la entrega a Heirin vamos a ver que le va a entregar mamá una bolsa para bebé esta bolsa para niños para niños ahí vienen ropitas para niños verdad la vez pasada se lo prometieron verdad entregárselo la vez pasada que vino pero ustedes estuvieron que ir verdad que les pasó nos tuvimos que ir porque como a mi me avisaron que mi papá se había caído y se había golpeado entonces me tuve que ir ¿de dónde se cayó? ah pues él no se cayó de muy alto pero fíjate como ya está anciano está débil ya necesita vitamina dijo dice que él estaba poniendo el pabellón de su fama dijo y que si se marió a ver que le pasó y se cayó ya pues no se sintió y no se quebró no y como no había ninguno ahí con él porque porque como nosotros somos los que estamos ahí con él ¿cuántos años tiene su papá? 72 años ala ya está bien grande sí y pues gracias a Dios bueno como no hemos podido llevarnos también hacer un examen para ver si se quebró porque si la verdad si se queja que le duele el brazo donde cayó dice bien que le echó todo el pezor a su brazo y ahí desde entonces está malo el brazo que no lo puede levantar mucho pero ahí le hemos estado aliviando como una pastilla o algo una pastilla verdad cuénteme Jairin la razón por la que vino usted otra vez viajó dos horas desde allá en bicicleta ¿cuál es la razón principal? pues la verdad es que como le vuelvo a repetir la casita por donde estamos y otra es que ahorita la necesidad que tengo también es de que como el otro día los sentados que usted me dio lo utilice para ir a ver si le podía poner el nombre a mi nena pero no se puede porque dice que tengo que comprar un papel a la comadrona y también en esa situación estamos ahorita atrasados o sea que la nena no tiene nombre oficial todavía o sea así asentado de una vez wow ok así está la situación con Jairin bueno este también bueno me estaba diciendo yo le pedí un video y no lo pudo traer entonces yo le dije que me mandara un video que grabara o me mandara fotos por whatsapp ella se llevó mi número se tenía whatsapp y todo pero este pues no tiene no encontraron como hacerlo verdad entonces usted vino prácticamente solo a avisar que no pudo no pudo mandar el video wow o sea que usted viajó muy lejos por por todo esto verdad bueno vamos a hacer una cosa vamos a ir a ver mañana vamos a ir con usted vamos a ir a ver como usted se va en bicicleta como como cruza el río de que manera lo hace verdad para ver que tan complicado es la situación que usted está viviendo y cuanto tiene que pasar solo para venir hasta aquí nosotros la verdad es que este entendemos la situación suya verdad y vamos a ver en que que podemos hacer verdad allá verdad porque usted aquí nos puede platicar una cosa pero las personas que nos sigan nosotros pues también necesitan ver exactamente que es este comprobar verdad que todo lo que usted esté diciendo también lo esté viviendo entonces nosotros vamos a ir hasta allá vamos a dar a conocer más su historia y si todo lo que usted nos ha comentado pues es exactamente como usted lo dice pues la gente a lo mejor pues va a apoyarla de alguna manera verdad aunque sea con comida no sé verdad pero este un apoyo una ayuda siempre es una gran bendición entonces mi mamá aquí va a hacer la entrega ahí tengo mi papá también ustedes han estado haciendo la entrega verdad las entregas no la señora Lidia ha estado en la entrega con quien con Neily ok ok entonces vamos a hacer esta entrega con mi papá mi mamá y a los dos niños verdad ropa para usted si no venía sea para mujeres grandes no venía pero para los niños por lo menos verdad que sea para ellos principalmente porque uno de grande como quiera pues no importa verdad le hace cuentazo pero los niños verdad no saben nada ok vamos a ver puede hacer la entrega para los niños para el bebé para el varoncito ok ese sería para el nene ese sería ahí va bastante ropa de varios tamaños este vimos que hay ropa que si le va a quedar y hay ropita que le va a quedar grande pero como los niños dejan rápido la ropa entonces va a estar bien porque la ropita que ahorita se va a poner pues es la que la que le queda y la que no la guardan para un mes después que en un mes ellos ya han dejado la ropa allá que llevan entonces realmente ahí es un gasto también verdad porque para el nene estar manteniendo ropa un nene es gasto también ay Dios bueno este esta esta donación la mandaron a hacer dos personas verdad que yo no tengo los nombres ahorita porque como les digo mi error es prevenir Milton Medina y este como se llama y Marina Marina y Wendy y Wendy esas tres personas recaudaron todo esto para que buscáramos familias verdad así que lo ocupen y este y podamos entregarse verdad si usted quiere decirle algo a las tres personas verdad unas palabras así generalmente para ellos pues le dejamos aquí el espacio no sé quien le diría a ellos a ellos primeramente muchas gracias verdad porque la verdad nadie aquí pues a veces ni la familia hacen algo por uno y ellos que pues se les conmueve su corazón y cuando mandan esas ayuditas y muchas gracias sí que le han atendido solamente eso ahí estamos si yo me imagino que se siente contento recibir algo verdad bueno al menos yo sí me siento contento cuando alguien me regala que sea un agua verdad si alguien de aquí que me esté escuchando me regala un agua bueno entonces hacemos la entrega de veras solo eso hay nada más ya no hay cosas que los niños puedan necesitar que todavía hayan ahí como leche o algo así la leche pero este como se llama yo no sé si la nena toma leche pues sea no pero ya no es para él la leche ya ya no es para ¿cuántos años tiene él? tres años no ya la leche es para solo para un año nada más si le das la leche le puede hacer mal veamos de ahí para que para que salgamos de duda no va a ser que la gente va a pensar que uno está mintiendo porque miren dice de 0 a 12 meses usted le da pecho a la niña verdad ok eso es mejor todavía que esta leche la verdad es que es muchísimo mejor esta leche solo es para emergencia para los niños que no agarren el pecho o para las madres que no puedan producir leches entonces se le da esto es como digamos una alternativa verdad entonces en esta ocasión pues no le podemos hacer la entrega de esto a ella porque es lo único que hay verdad solo para de 1 de 0 ok entonces no podemos hacer la entrega de esto a ella porque si lo hacemos pues sería en vano y pues otra familia lo van a necesitar entonces uno también tiene que ir viendo donde se ocupa y donde no entonces vamos a dejar este video hasta aquí le hacemos la entrega de estas de estas ropitas el chicho se quedó encerrado aquí no puede salir este vamos a dejar aquí con mi mamá y mi papá y Heirin aquí recibiendo esto entonces nos vemos nos despedimos mamá hasta luego entonces hasta luego Heirin vamos a vamos a tomar su caso y vamos a ver que podemos hacer por usted hasta luego entonces